Se fue Quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy Encuentro amigos y sedes Porque en San Rafa y Chaucijón Aquí en el paso Por aquí va a decir por donde está Aquí me refiero Señor peluquero Mande un saludo para los de Chicago Mande un saludo para los de Chicago Mande un saludo para los de Chicago Por cuando pues Pasamos mañana Ahora pues ya me voy Ya lo estamos gochando Orale Orale Aquí le puedes charlar Le ves un malo Gracias por ver Las manajadas para los de Chicago ¿Qué es? Buenas 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 Yo me amarré a una morena de pelo negro y muy largo Ay, en placeres del oro nos conocimos bailando Me dijo que ella nació en Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de guerrero ya nunca me olvidaré Eres mi estado querido tierra donde yo me crié ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!